Hola, buenas a todos, bienvenidas al canal. Sí, llevo como un mes y medio sin subir un vídeo, lo sé, pero es que estoy como está todo el mundo, estamos de exámenes y... se me han juntado todas las cosas. Ya sé que me habéis echado de menos, yo también os he echado de menos a vosotros, pero para compensar un poco os traigo un haul de ropa de invierno, invierno, otoño, que sé que os gusta mucho y así pues compenso el que haya estado sin grabar tanto. Primero de todo, mi voz sé que es lo peor, pero este fin de semana he salido, he gritado, últimamente me afecta mucho el frío y he estado afónica durante 3-4 días, ya se me ha pasado y el resultado es esta cosa. Bueno, pues sin más voy a empezar y vamos a empezar por los pantalones que esta vez han sido muchos. El primer pantalón que compré es este de aquí, es de Pull&Bear y es un pantalón vaquero, normal y corriente. No es un vaquero, el típico vaquero, sino que es un vaquero un poquito más claro, por detrás es así y lleva las costuras como en naranjita, bueno, pues lo típico. No, los bolsillos son falsos, los de atrás sí que son de verdad y pues es un pantalón muy básico que me costó 17,95 yo creo en Pull&Bear y más que nada estoy comprando tantos vaqueros porque ahora tengo casi dos tallas menos. Antes tenía una 38 y ahora puedo usar una 34 incluso, entonces he tenido que renovar vaqueros porque me quedan súper grandes todos y no me gusta. Y bueno, pues empecé a comprar y estos son los primeros que he comprado. Los siguientes vaqueros que compré son estos de aquí, estos son de persca y son de tiro alto, ¿vale? Voy a abrocharlos y bueno, como veis se ve, es que simplemente por la costura, por la largura que hay desde aquí hasta aquí se ve que son de tiro alto. De todas maneras lo ponía también en la etiqueta y tal, por detrás son así. ¿Vale? Quedan muy ajustaditos, tampoco son muy muy altos pero sí que te tapan el ombligo, ¿vale? Estos son tirando a negro y quería unos que fueran así porque este color me gusta bastante y aunque no sea vaquero sigue pegando con todo y me gustó la forma y tal y me gustó también el precio. Estos me costaron 19,99 y yo creo que están muy bien. Bueno, eso que lo pone en la balda donde están que son de talle alto y de todas maneras tenéis un montón de vaqueros en todos sitios así que tampoco es muy difícil. Los siguientes pantalones que compré fueron estos. Estos los compré en Stradivarius y son unos pantalones negros. Llevaba queriendo unos así mucho tiempo y he probado muchos pantalones negros y ninguno me ha convencido. Es más, tengo unos pantalones negros con etiqueta aún que me parece que son de Stradivarius también o de Lefties que no me gustaron nada y bueno, por fin he encontrado mis pantalones negros ideales. Tienen, bueno, son muy pitillos como todos los pantalones que he comprado y son muy normales pero no me gustaban los otros pantalones negros que había en otras tiendas. No sé por qué, no me preguntéis por qué pero bueno, estos se supone que son como push-up yo eso lo vi después de comprarlos cuando los vi me gustaron y me los cogí pero luego cuando estaba en casa vi que eran push-up y la verdad es que no me he dado cuenta de si te hace el efecto push-up o no. Y son unos pantalones negros normales también pegan con todo me encantan como me quedan sí, es verdad que me lo han dicho bastante que quedan súper bien y me gustan muchísimo. Los había en bastantes más colores o sea que... y también vi unos en color mostaza que caerán la siguiente vez que vaya. Y estos pantalones me costaron 17,99. Lo siguiente que me cogí fue esta camisa de cuadros ya tengo una muy parecida que es de Primark pero no me llegaba a convencer del todo y este es el estampado que llevaba buscando mucho tiempo es una camisa muy normal pero es verdad que gusta mucho queda muy entalladita por aquí, bueno yo me cogí la talla S sí, es verdad que la talla M no había pero bueno me queda súper bien las mangas se pueden remangar y ponerte las manga media y queda muy muy bonita no sé si lo he dicho pero esta fue en la tienda Ocasey es una tienda que me gusta bastante y además tienen como para todas las edades porque por ejemplo en Vesca, Strybarius, etc. tienen ropa para chicas pues de mi edad más jóvenes y tal pero a lo mejor para una persona de 30 años 40 años no tienen tanto pero en esta tienda sí que lo tienen porque por ejemplo mi madre se compra ropa ahí y me encanta y esta camisa me costó 17,99 compré un gorrito de estos que se llevan ahora es así es muy simple la verdad es que yo no suelo ponerme gorros pero bueno este me gustó en color marrón ya que yo normalmente voy de marrón o de colores que combinen con el marrón este me lo compré en una tienda de estos puestos que hay en la en la plaza de España bueno los que seáis de Madrid pues lo sabréis algunos no seréis de Madrid y lo sabréis igual pero bueno lo compré y me costó 7 euros y está bastante bien es normal y pues a ver si me lo pongo lo siguiente que me compré fueron estas botas tan preciosas de aquí no sé si las estáis viendo bien son unas botas negras no sé cómo deciros el tipo de bota que es porque no lo sé son como de ante y por dentro llevan un estampado pero vamos que esto no se ve o sea esto lo ves tú y lo tienes en tu cabeza pero la gente no lo ve son súper bonitas a mí me encantaron y bueno estas botas las cogí bueno son Mustang por si no lo había dicho y el precio de estas Mustang en rebajas era 49,90 vale 50 euros me costaron y de verdad estoy encantadísima porque es que me lo pongo con casi todo y bueno os voy a contar la historia de estas Mustang mi padre me compró las Dr. Martins en color berenjena que Dios llevaba tanto tiempo queriéndolas bueno pues resulta que encontré una tienda en la que le salían más barato está por Vallecas vale cuando llegáis a Vallecas al campo del rayo tenéis una calle hacia abajo de tiendas y casi todos son outlets así que por ahí podéis encontrar cosas de estas el caso que me había comprado las Dr. Martins y me había comprado un 38 y yo uso un 37 entonces me quedaban grandes con toda la pena de mi alma las fui a descambiar y no había mi talla así que con resignación tuve que buscar otras botas que ni de coña el precio de estas botas equivale al precio de las Dr. Martins pero me me devolvieron el resto del dinero y me cogí estas estoy muy contenta y es verdad que tengo ya tres botas en color negro aunque las otras dos son altas pero es que estas me van súper bien no sé cómo decirlo me encantan y bueno por 50 euros está muy bien así que no sé si podréis encontrarlas en otras tiendas pero de verdad me encantan y sobre todo la forma que tienen el corte que tienen porque no son altas quedan preciosas en esta calle que os he dicho también encontré una tienda donde vendían cosas de grime y cosas así de verdad que la tienda me enamoró está en una calle un poco escondida pero ponía un cartelito y entonces mi amiga yo fuimos a ver y de verdad que me quedé enamoradísima con la tienda pero ya casi no he llevado dinero así que solo me compré esto y otra cosita más pero en esa tienda no fue esta sudadera de aquí esta sudadera está guapísima me tiene loca a mí y a todo el mundo bueno como veis es una sudadera gris que tiene aquí unas letras que pone USA en estampado militar igual que las mangas ¿vale? por el resto de la sudadera es normal es muy calentita tengo que decirlo es súper calentita y bueno pues es que a mí me encanta llevar sudaderas con unas zapatillas con unas air max o lo que sea me encanta me encanta y está muy bien esta sudadera me encantó la había también en color blanco y en color negro pero la que más me llamó la atención fue esta aparte que había un montón más de cosas había estas zapatillas y todo pero bueno y me cogí esta me costó 17,99 o sea que yo creo que tiene un precio muy razonable y está muy bien es de marca pero está genial allí también en otra tienda me cogí este jersey que estáis viendo aquí es un jersey blanco no tenía ningún jersey blanco o sea lo tengo pero como más tirado no veis yo quería uno blanco y lo había totalmente blanco y este que lleva por aquí estas rayitas en azul en las mangas también lo lleva y abajo también lo lleva no yo cuando me la pongo lo de abajo no se ve porque me queda un poquito ancha por abajo entonces lo que hago es meterme el jersey por dentro de los pantalones y queda genial y esta la cogí pensando en las Tommy en las tenis Tommy que tengo que también son azul y blanca así queda genial aunque esta también te puede quedar bien con unas botas o con cualquier cosa pero la cogí pensando en eso y me encantó y esta me costó 12,95 he de decir que era una tienda local no tenía ninguna marca la tienda o sea normal lo siguiente que viene es para quedarse de espaldas sabéis que en Primark han estado sacando cosas de Harry Potter y yo no sé si lo sabéis pero tengo una adicción horrible a Harry Potter soy totalmente fan tengo todo lo que puedo y todo lo que veo de Harry Potter lo intento comprar y bueno pues había visto una camiseta que llevaba todos los los escudos de todas las casas pero era de hombre y no llegué a encontrar ni la S ni la XS así que no me la he podido coger todavía por cierto llega Navidad y yo no quiero decir nada pero si me queréis hacer algún regalo esa camiseta me encanta ahí lo dejo bueno el caso que el otro día fui y vi esta sudadera de aquí tan preciosa como veis pone Hogwarts y aquí tiene el escudo de Hogwarts con todas las casas la había también sin color pero ni punto de comparación con esta si es verdad que me hubiera gustado coger una talla más grande porque esta si en mi talla es la talla 36 pero a mi me gusta que las sudaderas me queden un poco anchas pero bueno no había o sea yo creo que estas sudaderas se han agotado así el primer día solo había esta de las de las que tenían el dibujo en blanco si que había más pero no me gustaba tanto así que me la cogí y de verdad estoy ultra enamorada de esta sudadera todavía no la he estrenado como veis tiene el precio y esta costaba 12 euros y otra cosa que tengo que decir que creo que la que llevaba el escudo en blanco costaba más cara creo recordar no lo sé bueno por detrás es normal pero es que es tan bonita y bueno pues he intentado buscar más cosas de Harry Potter en Primark que ya sabéis que sacan cosas en plan de Marvel y cosas así a mi me encantan esas cosas y no he encontrado nada más aparte de esa camiseta y finalmente espero que no se haya hecho muy largo el vídeo me he cogido dos abrigos en Primark y esto si que lo necesitaba porque no que me falten abrigos porque tengo abrigos de todos los colores y de todas las formas pero estos dos en especial como que me faltaban estaba buscando un abrigo que todo el mundo tiene en negro y yo lo estaba buscando en negro también ahora cuando lo veáis pues ya sabéis cuál es pero en negro no lo había porque debe ser que todo el mundo ha ido a por el negro entonces yo lo vi en azul y dije es bonito pues me lo cogí en azul es este abrigo de aquí como veis tiene la capucha con pelito y es super calentita y bueno el abrigo ya le conoceréis es este que tiene todo Dios no sé de qué color lo estaréis viendo pero es azul lo juro azul marino y bueno pues se puede ajustar esta es la talla 36 he de decir queda mucha talla porque esta es la 36 y me queda un poquito holgadito y bueno pues por detrás un abrigo normal tampoco hay mucho que decir es un abrigo tres cuartos que es más largo por detrás que por delante si es verdad que queda como demasiado largo pero no queda mal y eso que también había más colores no me fijé muy bien pero yo creo que algún verde vi no sé y este abrigo me costó 30 euros en primar el último abrigo que me cogí fue este de aquí que para lo que yo quería este abrigo bueno en realidad este me lo cogí porque no encontré el negro de ese modelo yo el negro de ese modelo lo quería para tanto combinarmelo con deportivas y zapatillas como con botas pero como no lo encontré pues me cogí ese y me cogí este para las deportivas para ponérmelo con las armas o con las de agosto o lo que sea es un abrigo muy normal de estos tipo michelin yo le llamo michelin porque son así como gorditos tiene la cremallera en blanco la capucha está bastante calentita no sé es cortito no es largo y esto también tengo que decir que da muy poca talla porque es la talla 42 y yo tengo una talla 36 o sea es que ojito si queréis que os quede un poco amplios y no parezcáis no sé un perejito caliente ahí metido entre el pan pues yo recomiendo que cojáis más talla y nada también tiene bolsillitos los tiene en blanco y es muy calentito muy calentito y este me ha gustado más que nada porque estaba en rebajas y costó 14,90 o sea que por 15 euros me lo llevé bueno pues eso es todo lo que os tengo que enseñar de ropa de invierno otoño-invierno también he comprado algunas cosillas de maquillaje que os enseñaré en otro vídeo deciros que tengo instagram así que seguidme por aquí tenéis todas las redes sociales y que lo siento otra vez por haber dejado de grabar vídeos pero bueno también está descansando un poquito espero que os haya gustado si tenéis alguna duda aquí abajo me lo preguntáis si os ha gustado el vídeo pues le dais a like y si no pues os vais no hace falta que le deis a nada más un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea muy pronto chao